Música ¿Qué pasa señores y señores? ¿Cómo está toda la banda en esta tardecita lluviosa? Estamos en un lugar muy especial porque hoy venimos a conocer la receta de una torta de carne asada al paso aquí en Taquería Suárez con este tremendo galanazo. ¿Verdad padrino? Claro que sí, soco. Aquí estamos. Cénase con la banda. ¿Quién eres? Soy, mi nombre es Antonio Suárez. Soy propietario de la Taquería Suárez. Claro que sí, le vamos a enseñar al Soco Troco la receta de cómo preparar una carne asada y que él apruebe la receta de Soco Troco. Venimos por dos cosas. Venimos a aprender cómo se cocina una buena carne asada y le vamos a dar su aparado bajo para el soco. ¡Ada! Bueno padrino, me contabas que aquí es casi 24 horas la chamba. Así es amigo, estamos de la mañana y en las noches. En la mañana y en las noches. O sea, cierras un ratito nada más. Ándale, para hacer todo el marinado, el preparado, para regresar a la venta de la noche. ¿Y vendes tortas, tacos? Y por kilos. Por kilos también. ¿Y por qué solo carne asada? Pues la gente ya se acostumbró a lo que viene siendo, este, pues pasar rápido y echarse una torta. Pero mire, ¿cuántos kilos de carne venden en un día normal? Pues varía a veces, no sé, unos 200 kilos. 200 kilos de carne asada, imagínate. Mata brutal padrino. Pero señores, allá atrás está el laboratorio de ese labor, ese chulado. Ahorita lo vamos a ver cómo se medio marina, porque ya ellos marinan en la mañana. Nosotros venimos en la tarde. Pero vamos a ir contando más o menos del marinado. Y de ahí vamos a hacer directamente la carnita. Pues me decías que lo primordial padrino es la carne. Así es. Que haya buena carne. Mira padrino, y ya lo viene embolsado. Miren esto, miren esto, venganse para acá. Miren cuánto ya tiene listo. Esto es lo que, esto es lo que se vende en un día así. Así es. Aquí diario es marina. Diario. Todos manejamos un producto fresco. Puro fresco. Quequenazo. De la marca que quema. De la marca que quema. Oye, ven acá. ¿Cuánto tiempo ya tiene tu negocio? Ya tenemos 15 años acá. 15 años. Y ven acá, este marinado es especial. Pero más o menos ahí, échanos un quemón. ¿Qué lleva? Pues lleva limón, lleva pimienta, lleva ajo. Y ya pues tienes tu toque en lo que es, viene siendo la plancha, en la forma de cómo se fría. Esto tal cual, así que parte del cerdo es. Es pura pierna fresca. Pura pierna fresca. Pura pierna. Ya bien alineada. Miren esa chulada. Miren esa chulada. Y esto ya está marinado y listo. Listo. Lo más importante en un taco de una torta es la carne y la salsa. Así es. Así que ahora nos vamos a mostrar cómo se hace una buena salsa. Un buen taco de carne. Ah, no. Pues para que sea un buen taco de una buena torta, tienes que tener una buena salsa. Así es. Y aquí nuestra amiga Adriana nos va a mostrar cómo es la cosa mientras nos lo explicas, padrino. Claro que sí, soco. Mira, aquí el proceso de la salsa, primero es pues lavar los tomates, ¿no? Este es tomate rojo y tomate verde tal cual. Así es, crudo. Todo lo que manejamos nosotros es crudo y se hace al momento. Tal cual, tomate verde. Buenas cucharadas de sal, ¿verdad Adriana? Para que no sea así muy simple la cosa. Y ahora vamos con la salsa roja. Esta es la que pica, ¿verdad Adriana? Esta es la que pica. Y además dos turnos, María Santísima, ¿verdad? Tú olvídese, la mañana, ya no solo en la tarde. Hueso. Que te bendiga Dios Padrino, si tienes compromisos, necesitas acerques. Puntos de sal. ¿Cuántos chiles habaneros le tiraste así? A su madre. Con todo y pepita, todo. Vas a lastimar a alguien, niña. Bueno, está muy brutal eso. Pues señores y señores, ya nos encontramos con la mera Berry Good con doña Conchi. Ella es la que saca la tremenda carnita asada, ¿verdad doña Conchi? Esa es la carne que viene. Y aquí es la manteca, velo. ¿Qué se hace primero doña Conchi? Yo soy un fiel sirviente a tu disposición, dime que toque hace. Tiramos la carne así, a grosso modo. Esa es la manteca, pura manteca. Fíjense que pareciera algo muy sencillo, pero es lo más complicado de la cocina, porque si ella no hace bien su chamba, se chancletea la carne. Yo estoy sorprendido, la neta. Pues señores, estamos con la segunda parte más importante. El padrino que le tira su manteca al francés, ¿verdad? Así es. Fíjense la técnica, padrino. ¿Y la tortilla, padrino? La tortilla. De igual manera, le tira tu piedra, hasta que se caliente. Guay, pero ¿sabes qué? No es como que estén acá, hay un rico olor, pero hay un calor. Madre, padrino, yo no sé cómo aguanta. Tienes guardar una lata ya, ¿verdad? Madre, ¿cómo sabes? Sabes, dice, oílo. Acá tiene su espatulita. Cuenta que caliente, está mal. Lo intenté, pero no pude. Mira esa chulata, padrino. Guay, yo no puedo más. Pues ahorita nos encontramos con el chino. No estás tan chino, chino. No te aves tienes sueño, bota tu boca así. Vengan, ¿cómo preparas una torta? Bueno, se cubre todo el pan. Tal cual. Que no se quede en un espacio sin cubrir. Ay, ching. Y de eso, ¿qué es el repollo con cilantro? Repollo con cilantro. ¿Se lleva su agrito o nada? No. Y la cebolla cocida. Cebolla, más. ¿Tú qué prefieres, torta o taco? Torta. ¿Taco o nada? A veces. Vamos a probarlo, ¿se puede? Probá, ¿no? Claro, claro. Pero contigo. Prueba la vista buena. Y le falta la salta y el limón. Le falta la salta y el limón, güey. Pues, don Tony, muchas gracias por abrirnos las puertas. Ya les mostramos cómo es el proceso para llegar a este buen taco y buena torta. Pero falta lo que pedimos, Padrino. Así es, falta lo mejor. Falta lo mejor. Aquí va, ¿cómo es? Limoncito. Limón, salsa. ¿De las dos salsas o solo una? Depende del paladar. Si le vamos a meter picantito, poquito. Si no tienes compromiso mañana. Si no hay compromiso, dale. Esta es la que no pica y yo le pongo de por sí poquito de sal. Vamos a poner. La perfección del taco está en que la tortillita se cuece con su mantequita. Así es. Y la carnita no está seca, está jugosa. Tiene su punto de manteca. Señores. Miren esta chulada. No hay mucho que decir. Señores. La taquería Suárez está probada por el soco. Anda.